La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índicos ¡Gracias! 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 Que se llama Cristo, que no te consente. Que no te consente o no te diga yo ya no te diga Si venga la camita que le dig�era ya, venga la omniga Que se conye ya me juzga No te diga yo ya me diste pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!